Calle Bravo, llegamos a la plaza de Segovia y ahora había que girar justamente a la parte derecha. Bueno, pues a partir de unas horas podemos girar parte derecha, parte izquierda. Llegamos a la fuente y ahora mismo la fuente se abre para doble sentido, doble circulación. Podemos ya pasar perfectamente por la plaza sin ningún problema. Estas imágenes las grabamos esta mañana, donde vemos precisamente que están acabando de pintar para en unas horas, bueno, pues que esté abierta al tráfico. Se está pintando la zona azul, se van a ganar como unas 8 o 10 plazas de aparcamiento, como ven ustedes en sus pantallas. Y bueno, pues nada, repito, en horas va a estar abierta para que puedan ustedes pasar por la plaza de Segovia con doble sentido y no pase como ahora que estaba cortada la parte izquierda. Ahora tenemos la opción de subir por la calle Bravo, parte derecha o bien la parte izquierda y dar un giro lo que es justamente la fuente que tenemos ahí en la plaza de Segovia de Medina del Campo. En unas horas veremos cómo se abre al tráfico esa fuente y concretamente lo que va a ser esa rotonda.